He dudado mucho antes de hacer este vídeo sobre el ganoderma, y más aún hablaros sobre las acciones beneficiosas para la salud que posee, y no porque no las tenga, que indudablemente las tiene y son muy numerosas. Pero es precisamente por sus múltiples efectos beneficiosos por lo que me cuesta enumerarlos sin que parezca que peco de optimismo o que haga pensar que estoy hablando de un producto milagroso o mágico, nada más lejos de mi intención. Si nos fijamos en la medicina tradicional, vemos que si vamos a un cirujano por un acceso en una pierna, por poner un ejemplo, nos mandará seguramente amoxicilina más ácido clavulánico, para entendernos mejor el augmentine. Pero es que si visitamos a los torrinos por padecer un proceso infeccioso en las amígdalas, es decir, unas anginas con 40 de fiebre, también muy posiblemente nos receten lo mismo. Igualmente, si visitamos a nuestro dentista por un flemón, nos prescribirá casi seguro el mismo medicamento. ¿Es el augmentine un medicamento milagroso? Indudablemente no. Detrás de ese nombre hay una composición química que hace posible que actúe sobre un amplio espectro bacteriano. Otro ejemplo de medicamento milagroso, entre comillas, y mucho más antiguo, es el ácido acetilsalicílico o aspirina. Se ha usado como analgésico, es decir, para el dolor, como antiinflamatorio, como antipirético, para la fiebre, y como antiagregante plaquetario a pequeña zosis. ¿Estamos otra vez ante un medicamento milagroso? ¿Está claro de nuevo que no? Otra vez hablamos de una composición química, la del ácido acetilsalicílico, cuyas investigaciones empezaron a finales del siglo XIX y que hace posible todas estas acciones farmacológicas beneficiosas para el organismo. Por último, y antes de entrar en detalle sobre los beneficios preventivos y terapéuticos del Ganoderma lucidum, quiero, basado en el ejemplo anterior, haceros comprender, aunque sea de una forma somera, el término adaptógeno. Hemos hablado del efecto antipiréptico fiebre del ácido acetilsalicílico. Hay otros megeaventos que tal vez sean más potentes en este aspecto que el mencionado, ácido acetilsalicílico, pero que cuando no tenemos fiebre también baja la temperatura con el peligro de hipotermia que esto puede acarrear, sobre todo en los niños. Sin embargo, la aspirina o cualquier otro medicamento con ácido acetilsalicílico, si tenemos fiebre nos la baja, pero si no la tenemos no actúa produciéndonos hipotermia. Este efecto de sólo actuar si hay fiebre no sólo lo produce el mencionado ácido acetilsalicílico. Otros principios activos también actúan de la misma forma, pero he puesto el ejemplo de la aspirina por ser conocido por todos. El Ganoderma lucidum, también llamado Reishi en Japón, ha sido utilizado durante milenios en la medicina china como un auténtico elixir de vida, aunque por lo difícil de su crecimiento, uno entre millares de árboles lo tiene, sólo estaba al alcance de las clases privilegiadas. El Ganoderma es, entre los hongos cultivados, el único que se consume más por sus propiedades medicinales que por su valor nutritivo. Tradicionalmente y de forma empírica, el Ganoderma se ingiere para mejorar la salud, aumentar la longevidad y, para la prevención o tratamiento de hepatitis, bronquitis crónica, gastritis, crecimientos tumorales y trastornos inmunológicos. ¿Os imagináis una sustancia que sea capaz de actuar sobre los radicales libres? Es decir, que haga de antioxidantes y que a su vez estimule nuestro sistema inmunológico con todo lo que ello significa, aumentando nuestras defensas y actuando sobre células cancerosas y que además sea capaz de disminuir nuestros niveles de colesterol y azúcar en sangre, esa sustancia es el Ganoderma. ¿Y a qué se debe este poder vitalizador? Por llamarlo de alguna forma, por supuesto, a su composición química. Si habéis intentado informaros por internet o cualquier otro medio sobre la composición y efecto del Ganoderma, habréis visto muchas referencias a estudios en países orientales, que por supuesto son tan importantes o más que cualquier otro. Pero yo voy a basarme en el estudio realizado por un español, el profesor José Luis Ríos Cañabate, doctorado en Biomedicina y Farmacia por la Universidad de Valencia y miembro del Departamento de Farmacología de la Facultad de Farmacia de dicha universidad. En su trabajo, Ganoderma lucidum, un hongo con propiedades inmunoestimulantes, nos viene a decir que los responsables de la acción beneficiosa del Ganoderma se debe a que su composición química encontramos dos grupos muy importantes. Estos dos grupos son los terpenos y los polisacáridos, junto a derivados estorídicos, lectinas y análogos a la adenosina. Dentro de la familia de los polisacáridos y terpenos, tenemos todos estos compuestos que ven aquí. Os lo muestro para que veáis que aquí no hay milagros, sino una gran variedad de elementos que forman la composición química del Ganoderma. Vamos a entrar por último en el apartado que todos estáis deseando y que posiblemente sea el que os haya movido a ver esta presentación. Los efectos beneficiosos para la salud son múltiples y variados, hasta tal punto que, como dije en un principio, me cuesta enumerarlos por la desconfianza que esto pudiese generar. Pero esta es la realidad, comprobada por la tradición y sobre todo por los estudios científicos. A modo de resumen, en la siguiente tabla podéis observar algunas de las enfermedades que pueden beneficiarse de la composición química del Ganoderma. Como veis, va desde la hipertensión, pasando por el asma, como por la gripe y resfriado, por el cáncer, por la trombosis, por el sida, etcétera, etcétera, etcétera. Pasemos entonces a enumerar algunos de los valiosos efectos que, sobre distintas enfermedades, ejerce este sorprendente regalo de la naturaleza. El aspecto que personalmente me impresiona más son las propiedades inmunomoduladoras, es decir, la capacidad de regular nuestro sistema autoinmune. Enfermedades como el cáncer, tanto en su prevención como elemento complementario en el tratamiento de determinados tipos de tumores malignos. En Japón ya se ha empezado a usar el RISI de forma oficial para el tratamiento complementario en estos pacientes. En general, se relaciona la actividad anticancerosa con el contenido de triterpenos y las propiedades inmunomoduladoras con los polisacáridos. Algunos ensayos clínicos postulan el uso de Ganoderma para potenciar las defensas inmunológicas de pacientes con cáncer, especialmente en combinación con los tratamientos quimioterápicos y o radioterápicos. Pero si con esto no bastase por sí solo, muchas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoide, esclerodermia, esclerosis múltiples, determinadas afecciones tiroides, etc., podrían verse mejorada en su evolución. Enfermedades de la piel, como la psoriasis, el vitíligo o los eczemas, también mejora con la toma regular de Ganoderma. Enfermos cardíacos, tanto por el efecto hipotensivo que tiene como por su actividad sobre la célula cardíaca y por su capacidad de bajar los niveles de colesterol en sangre. Enfermos diabéticos, también se pueden beneficiar del uso del Ganoderma. No solo por su capacidad o su propiedad de regular los niveles de azúcar en sangre, sino que además normaliza su metabolismo, evitando complicaciones renales, entre otras. Enfermedades infecciosas, por sus propiedades antibíricas y antibacterianas, frente a bacterias gran positivas, así como el incremento de la actividad bacteriana de conocidos antibióticos cuando se administran conjuntamente con un extracto acuoso de Ganoderma. También se pueden beneficiar los enfermos hipertensos por el efecto como inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y, secundariamente, por los efectos sobre la hipercolesterolemia. Enfermos con colesterol alto, inhibiendo tanto la absorción como su síntesis. Asmas y alergias, por su capacidad de inhibir la liberación de histamina gracias a los triterpenoides. Enfermos con trombosis, por su propiedad de inhibir la agregación plaquetaria debido a la delosina, a la adenosina y a los triterpenoides. Enfermos con sida, por la acción antiviral mencionada anteriormente. Acción hepatoprotectora, fundamental para el metabolismo y gracias a los triterpenos. Acción antiinflamatoria, debido al extracto etanólico y al diclorobetánico. Como antioxidante, actúa sobre los radicales libres. Y cada día, nuevas investigaciones, tanto en el terreno experimental como en el clínico, nos van ofreciendo nuevos comportamientos del ganoderma en beneficio de nuestra salud. Como decía el profesor Berger, en uno de sus trabajos, muy pronto veremos nuevos productos alimenticios y medicamentos que contengan ganoderma. Por lo visto, muy posiblemente, nos encontremos ante el mejor adaptógeno de nuestros tiempos. No quería acabar esta exposición sin comentaros algo que me sucede con frecuencia en mis charlas, y es que la gente se me acerca y me dice, desde que tomo el ganoderma me encuentro mucho mejor y con más ánimo. Sé que esto no es muy científico, pero os puedo asegurar que me reconforta mucho.